¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a elegir este! Un poquito ya de motor, el nacerácter Este es un tío de todos los filtros Colocan nuevas piezas Venga, vamos a coger este coche Venga, lo tenemos aquí Vamos a moverlo Desplazar coche Al primer elevador Venga, vamos a meterlo aquí No podemos meter el coche aquí, ¿eh? Que no podamos meter aquí el coche Venga, vamos a ver el capó Abrimos el capó Aquí tenemos una lista Filtro de aceite y filtro de combustible Vale, pues es bastante fácil, ¿eh? Bastante fácil Filtro de aceite Vamos a tener que subir al elevador Porque para quitar el filtro de aceite necesitamos Quitar el aceite Vamos a coger el drenaje de aceite A la elevadora Vamos a usarlo Ahí vemos cómo cae el aceite Estaba limpio, no te digo que no Seguramente es triste limpio, pero Hemos de llevarlo A su sitio Venga Filtro de aceite Nos retiramos Está a un 14% Vale Y compramos un filtro de aceite Para ponérselo rápidamente Filtro de aceite Filtro de aceite ¿No hay filtro de aceite o qué? Vale Tenemos este, cojamos uno Fácilmente Va a ser con la reparación Nada, bastante sencilla Bastante rápida Buen estado ¿Qué más nos pedía el coche? Filtro de combustible Vale Filtro de combustible Lo veremos de aquí abajo Yo creo Yo creo que el filtro de combustible Lo veremos desde arriba Vamos a bajar un poco el coche Vamos a aceptar otro encargo Mientras no Vamos a aceptar otro encargo Vamos a ver el filtro de Aquí El filtro de combustible Lo quitamos En muchos Bramos Bramos Dilto de combustible Dentro de combustible Motor compramos aportamos al coche rápidamente venga, le damos aceite ahorita vamos a ver el poquito más de aceite ahí estamos, a tope creo que el coche está listo vamos a empezar a quitar piezas vamos a meter agua y la correa de excursión hemos de quitar la correa de excursión la correa de excursión la correa de excursión prensor y correa de excursión prensor y correa de excursión coronada la correa de excursión la correa de excursión la correa era en marco psoe 14 Vamos al ordenador Redistribución 14 Esta No Bueno, no es esa que he comprado Es cierre, es cierre A ver, la marca Correa, he comprado la correa de accesorios Es correa de distribución Correa de distribución Esta es He comprado el accesorio ¿Ves? Por no fijarte bien en las cosas Esta sí El bloque motor Tensor de correa Tensor de correa lo vamos a poner nuevo Tensor de correa Tensor de correa Tensor de correa, volvemos uno Tensor de correa Era algo de agua Creo que era esta Creo que es esta la bomba del agua Que debemos contar Si compramos ya las piezas directamente ¿Por qué? ¿Qué hemos cogido? Venga, montamos La patita de correa Tensor 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 de correa Y la bomba del agua La que hemos comprado No nos hemos circuncado Ah, no Hemos de meter las correas Se me olvidaba Una de las cosas A lo mejor Que le falta al fuego Este Si se lo es decir La correa No se la voy a cambiar La voy a cambiar porque Es la que hemos comprado Pero no se la vamos a cambiar Si sabes Ahora si está listo el coche ¿Puedo finalizar el encargo? No, hemos echado aceite No, le hemos echado aceite ya Si vamos a finalizar el encargo Se han llevado Vamos a ver este coche que tenemos aquí Este coche Lo vamos a llevar al elevador Vamos a ver los encargos que tenemos Voy a comprar esta máquina desconocido Vamos a aceptar este encargo Que parece un coche Vamos a hacer este Que iba a ser rápido Porque hemos cogido ahí uno que Venga, filtro de aceite Filtro de combustible Filtro del aire Venga Venga, filtro del aire Venga, hay que quitar todos los clips Creo que quitamos los clips Malo Venga Venga Filtro del aire está bastante mal El filtro de combustible también está mal Y vamos a ponérselo antes de cambiar el coche Filtro 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 del aire es este Filtro de combustible es este Y bueno Iba a comprar ya el del aceite Pero el del aceite No lo he visto Pero yo creo que tiene que ser uno de estos Por lo que es el coche de antes ¿No? Aquí ya Adelantándonos a A lo que pueda ser ¿Eh? Venga, vemos la tapa Los clips En cada clip Por lo que nos vemos los clips Aquí tenemos el otro de la esquina A pegar si ya puedo subirlo un poquito el coche Vamos a cerrar aquí Vamos a captar el aceite Para cambiar el filtro es necesario Ya lo sabéis Es necesario para cambiar el aceite Ahí lo tenemos Perfecto No nos hemos ido al final del filtro Pues ahí tenemos el coche Que tenemos después Le echamos un poquito de aceite al coche Es lo que nos queda Vamos a ver El nivel Bueno, vamos a dar por bueno, ¿eh? Vamos a dar por bueno Porque siempre sabemos que A ver ¿Cómo está el coche? Filtro de aceite Filtro de tal Bueno, ahí estamos Y nos han dado este cochecito Que no sabemos muy bien lo que tiene ¿Vale? ¡Buah! Lo que tiene este coche Este coche De la marinera Lo que tiene este coche Pues Lo vamos a guardar aquí Vamos a ver Porque Tenemos un coche Impresionante, ¿no? El Salem este El Quieran Que tiene Una reparación importante Nosotros vamos a dejarlo aquí Y hacemos un Trabajito Solo con este coche Y enseguida volvemos ¡Pues un poquito! ¡Pues un poquito! Gracias por ver el video.